Hoy vamos a abrir este paquete rapidísimo Trayotos Dragones este de la coma que es para la tienda esta pipa estos que me habían pedido que son las plumas de relacuma estos son los trozos de relacuma está precioso este otro este otro este de las plumas de relacuma estos galletas de capibara están todas son colores los colores creo este este ahí este como moradito entre moradito y azul y con cadena de bolitas de colores y eso es todo por este vídeo espero les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima hasta luego les invito a que se suscriban a mi canal y me comenten si les gusta el vídeo que le pongan like y y y y y y